Aunque muchos creen que los debates de control político no surten efecto, los de la Comisión Séptima a las EPS prueban todo lo contrario, pues varias terminaron siendo intervenidas y liquidadas por la mala atención a sus pacientes. Como nunca antes, el clamor de los colombianos y la gestión de la Comisión Séptima se hizo sentir. Cinco audiencias fueron suficientes y dejaron expuestas a las EPS que prestaban mal servicio. Dos de estas fueron intervenidas para mejorar la prestación por el bien de los colombianos. La superintendencia haya tomado cartas en el asunto y haya intervenido para liquidación dos EPS, para nosotros es satisfactorio. Estoy seguro que muchas de las conclusiones fueron tomadas de estos foros de control político que hemos hecho para las EPS y para la salud de todos los colombianos. Cada dos minutos se instaura una tutela por salud en Colombia. Para los senadores no es justo que la plata se les entregue a las EPS y estas no destinen los recursos hacia donde deben ir. Sancionar a las EPS que no están actuando de la mejor manera y las puedan intervenir y lo que vemos es un proceso de liquidación de dos EPS. La verdad, pues es un informe duro, pero lo que muestra es que quien no presta buen servicio va a tener consecuencias. Pero este trabajo de la Comisión dejó evidenciado otro problema. Ella es la médico Marta Sandoval, trabajó para una EPS, la intervinieron y ahora le deben salario, no tiene prestaciones y tampoco le aportan al sistema de salud. ¿Para qué sigue luchando? Mejor deje las cosas así. Entonces, realmente uno dice, si Colombia es un estado social de derecho, ¿por qué los entes de control del estado no solucionan? Por eso desde el Senado abordarán esta otra tragedia por la que atraviesan profesionales de la salud. Pero que tiene un derecho a tener un ingreso, un salario, porque bien o mal está prestando una labor, un servicio. La próxima semana la Comisión Séptima analizará los sistemas especiales de salud, como lo son los de las fuerzas militares y de policía, y también los de los profesores, para buscar viabilizar positivamente estos sistemas por el bien de la comunidad.